Sin embargo, según especialistas en derecho penal, no hay material probatorio suficiente para imputar cargos de intento de homicidio contra las menores de edad implicadas en este hecho. Advierten que la severidad de las acusaciones buscan hacer de este un caso ejemplarizante, sin pensar en la escuela de crimen que puede ser un lugar como La Pola. Entre lesiones personales y tentativa de homicidio hay grandes diferencias. La tentativa de homicidio es cuando el agente infractor, mediante actos idóneos, inequívocamente dirigidos a su voluntad, se van encaminadas, en este caso, a dañar, a causar la muerte de la persona. Cuando son lesiones personales es que simplemente quieren lesionar a la persona y no quieren matarla. Las evidencias hasta el momento conocidas no probarían la tentativa de homicidio. Eso es supremamente peligroso que la sociedad y en este caso la administración quiera poner de ejemplo a esta niña y ponerla como en la palestra pública y jugar con su libertad y con su crecimiento como adolescente. Considera que la resocialización en el centro de reclusión La Pola puede ser contraproducente. Es muy complicado enviar y sacar del seno de su familia a un menor y enviarlo a una cárcel porque eso, aunque solamente hay menores de edad, es estrictamente una cárcel. Aunque existen profesores, existen psicólogos, está rodeado de niños que han vivido su vida completamente llena del delito. El sistema de responsabilidad penal para adolescentes dispone otras medidas como protección en hogares de paso, libertad vigilada y amonestación.